La mayor parte de estos jóvenes vienen de Sandy Ground. En France 24 nos esforzamos mucho por trabajar las noticias con enfoque de género. Ese fue el caso de nuestra entrevista con Christine Holquist, la primera aspirante transgénero en su país, en intentar aspirar a una gobernación de los Estados Unidos y además por uno de los grandes partidos tradicionales. Casos como el de ella se ven en programas como Ellas Hoy, en el que hablamos de lo que necesitan las mujeres, de sus momentos para brillar y de las problemáticas en las que estamos inmersas en un mundo en el que todavía hay muchas luchas por dar. Probablemente uno de los momentos más emocionantes de mi carrera hasta la fecha fue cuando hicimos el conteo de 3, 2, 1 y France 24 vio la luz por primera vez el 26 de septiembre del año 2017. Ahí no solamente saludamos por primera vez en la historia a América Latina, sino que además nos conectamos con nuestras cadenas hermanas en inglés, en francés y también en árabe. Entonces esa emoción de sentir que por primera vez te van a ver y van a escuchar lo que tienes que decirle al mundo desde aquí, desde nuestra sede, pues es invaluable.